Ha llegado su oportunidad el explicar a tal, a nosotros, efectivamente, pues nos pilla con el pie cambiado a mitad de temporada con un campeonato raro, porque vamos a parar de aquí tres jornadas, parar, para volver a empezar y tal, programar, no sé cómo está programado los parones, no parones, la pretemporada, nos ha pillado medio, medio, medio cambiado, y yo le digo que todos nos estamos, tenemos una muy buena relación, agradecerle todo, pero lo que le he dicho antes, pues que nos ha dejado con el pie cambiado.